Scotland Yard, que es la policía metropolitana de Londres, no dará detalles ni revelará los nombres de las 20 personas que serán multadas en el escándalo del Partygate. Sin embargo, si el primer ministro Boris Johnson hace parte de este grupo, entonces Downing Street así lo revelará. Lo cierto es que si Johnson es encontrado culpable y entonces multado, sería muy difícil y muy complejo para su credibilidad y su autoridad. Por ahora, su futuro está en manos de su partido, el Partido Conservador, que se aprecia de ser un gran respaldo para la policía y seguidor de las leyes. Lo cierto es que en este momento Johnson cuenta con el apoyo de su partido, pero este anuncio podría desatar que se pierda la confianza en el líder y muy poco probable que se convoque a una moción de censura, porque ahora, con la guerra en Ucrania, Johnson ha tratado de mostrarse como un líder internacional buscando la unidad de Europa y de la OTAN frente a Rusia. Algunos analistas con los que he conversado aseguran que la guerra en Ucrania, con todo el horror que esto trae, ha sido casi que un salvavidas político para Boris Johnson, que antes de esta difícil situación tenía prácticamente sus semanas contadas en Downing Street. Lo cierto es que la policía ha encontrado que durante el confinamiento en el 2020 se cometieron delitos, ha encontrado culpables en Downing Street, al menos 20 personas, investigó al menos 12 fiestas ilegales que se habrían realizado en la sede del gobierno y realizó investigaciones y cuestionarios a más de 100 personas. Gracias. ¡Gracias!